¿Qué es la glándula pituitaria? El corredor nasal a través del cual, este es el tabique, aquí tenemos la fosa nasal del lado derecho, esta es la fosa nasal del lado izquierdo, podemos ver el tabique nasal, esta es la estructura dentro del corredor nasal en la cual nosotros podemos observar los cornetes inferiores, cornetes medio y cornetes superiores. De igual forma tenemos el tabique nasal que tiene un componente, un coso, un componente óseo y es aquí que después de retirar un poco, desplazar uno de los cornetes con el endoscopio, llegamos a la parte más posterior del tabique nasal y a través de este llegamos nosotros hasta la zona donde se encuentra la región de la hipófisis, donde va a estar el tumor de hipófisis. Gracias. ¡Gracias!